Bueno, muchas gracias principalmente a la gente de Misión Cultura que nos prestaron ahí el espacio y también agradecido a quienes han tenido la misión de plantear una nueva cultura han tenido la misión y tienen la misión desde Lara, desde Aragua, desde Suria desde toda la parte de Venezuela que mucha gente se ha acercado aquí hoy con la misión de establecer esta nueva cultura de sincerar la sociedad, de sincerarnos en nuestras acciones y asumir nuestros errores y nuestras virtudes celebrando también con nuestro equipo que parte de nuestra cultura también, ya deportiva pero en la cultura humana profunda en su esencia que les plantean la sinceración o sincerar nuestro proceso revolucionario que les han tomado esa misión de plantear y establecer esa cultura de la honestidad, de la verdad de celebrar nuestros aciertos y de asumir con la misma fuerza y responsabilidad nuestros errores sobre todo a ellos va este canto planteando también las libertades de Jan Corrado a mí me daría dolor que no matemos mi hermano ven amigo colombiano vamos juntos a luchar nuestra nación de ahorita de ver por siempre te durará somos divas de la patria que nos devuelve y del valor ya le meten con amor con herencia no irá mal ya le meten con amor con herencia no irá mal la tribu marco vengan pues continuo oleando a los cantores los cantores acercando a los cantores a su canto más grande con la lindicada de nuestra revolución de nuestro pueblo vamos con Chávez el 7 de octubre vamos a Lídera Júlia de San Flavio vamos a Lídera Júlia de San Flavio pero ni lo ponía en la cadena se abrazarán entre canciones de selva y tus niños y mis niños que son para cada paz pero ni lo ponía en la cadena se abrazarán entre canciones de selva y tus niños y mis niños que son para cada paz porque ningún ser humano se va feliz cuando sus sueños los comprinen y se los entierran porque los sueños nunca serán libres cuando el amor se oprime por eso el amor y la libertad se da siempre un poema cantado por los pájaros y en el primer tiempo cantón de todas las aulas del mundo los pájaros para la libertad ¡Nuestra sangre de la madre es pectorio para el yanqui! ¡Soldados, jueces, al pucín contra el oligarca! ¡Soldados, jueces, al pucín contra el oligarca! ¡Soldados, jueces, al pucín contra el oligarca! ¡Soldados, jueces, al pucín ¡Soldados, jueces, al pucín Y por ti lo vivimos, y por ti hasta la mala paz Porque creemos en los sueños, porque creemos en la libertad Porque creemos infinitamente en Chávez ¡Decimos, viva Julián Libre! Aquí aprovechamos el espacio de que culturalmente ha asumido la misión de una nueva cultura Porque aún hoy, esa posibilidad de establecer esa nueva cultura Sigue siendo impedida por muchos, sigue siendo incómoda para muchos Nos quitaron un permiso que nos habían dado para estar aquí en la plaza Para simplemente expresar nuestra esperanza de ver a Julián Corrado libre pronto Igualmente unidos desde todas partes de Venezuela que se movilizaron para acá Ejecer fuerza y plantear la fuerza en práctica de la unidad Por la libertad de Julián Corrado Y aún cuando nos impidieron y nos quitaron un permiso que ya había sido contribuido Tomamos el espacio, como hemos venido diciendo De los compañeros de Misión Cultura Porque también es una misión Visibilizar la cultura de la honestidad Visibilizar la cultura de aceptar nuestros errores Visibilizar la cultura de asumir con orgullo A nuestros campeones Que no son terroristas Son campeones por la vida Como no fue terrorista Bolívar Como no será terrorista el pueblo venezolano revolucionario Mucho menos será terrorista la canción Que propone la liberación de los pueblos Julián Quieren engañar a su pueblo De tu tierra y mi país Quieren esconder el norte con la arena Pero ese pedazo de tierra no alcanzará Para entregarle a vuestro cuerpo Pero amigos colombianos vamos juntos a luchar Por segunda independencia vamos juntos a luchar Pero amigos colombianos vamos juntos a luchar Por segunda independencia vamos juntos a luchar No, 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 no a cabeza Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no basta besar, hacen falta otra cosa para conseguir la paz. De buena fe y de sangre corazón, pero también de fuerte y loco cuando concibe la vida. Para ir a bocardear a los niños de Vietnam, para ir a bocardear a los niños de Vietnam. No, no, no basta besar, hacen falta otra cosa para conseguir la paz. No, 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 no basta besar, hacen falta otra cosa para conseguir la paz. En el mundo la paz, mientras hay explotación, de donde por el hombre exista desigualdad. De donde por el hombre exista desigualdad. No, no, no basta besar, hacen falta otra cosa para conseguir la paz. No, 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 no basta besar, hacen falta otra cosa para conseguir la paz. No, no, no basta besar, hacen falta otra cosa para conseguir la paz. Pero no se puede dar y no salga con la acción, es el hombre por el hombre y el que mal trata la canción, es el ritmo de Salado y que mal trata la canción. No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, no, no vas a rezar. No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, no, no, no vas a rezar. ¡Viva la paz! 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 ¡Viva la paz!